En un comunicado, la Organización de Estados Americanos, OEA, confirmó que acompañará observando las elecciones municipales del 5 de noviembre próximo en Nicaragua. La misión de observación se inscribe en el marco de los acuerdos firmados entre el gobierno de Daniel Ortega y la OEA el pasado 28 de febrero, en el que se establece, entre otras cosas, que la OEA brindará apoyo técnico para el registro electoral y la depuración del padrón electoral, basándose en denuncias de irregularidades en el número de electores según sectores de oposición. Se designó al vicepresidente de la Corte Electoral del Uruguay, el doctor Wilfredo Penco, como jefe de la misión electoral. Las misiones de observación y acompañamiento electoral constituyen una herramienta fundamental de la OEA en los países del hemisferio y resultan una práctica que refuerza el funcionamiento de los principios democráticos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, en redes sociales publicó el comunicado y comentó que les complace trabajar con el equipo de expertos para cooperar con el proceso electoral municipal en Nicaragua. En las elecciones de este 5 de noviembre, los nicaragüenses eligen alcaldes, vicealcaldes y concejales en 153 municipios. En los próximos días se presentará el cronograma de trabajo de la misión de observadores internacionales.